Por eso, lo presentamos nuevamente. Cris, ¿dónde te encontrás? Buen día, ¿cómo les va chicos? Acá estamos, renovamos el saludo, estamos en el Club Geva, la sede Aldao, acá en el microcentro porteño, y como les decía, tenemos una nota importante, porque estamos con Sergio Turiace, él es el DT argentino del seleccionado argentino, valga la redundancia, de la selección de Desgrima. Sergio, gracias por recibirnos. Primero que nada, ¿hace cuánto DT, para el que no conoce, hace cuánto te dedicas a hacer DT? Bueno, yo como director técnico empezamos en los Juegos Panamericanos que se hicieron en Mar del Plata, en 1995, y después, bueno, fui continuando en diferentes Juegos Olímpicos, estuve en Cisnes 2000, Atenas 2004, y Beijing 2008, como director técnico de los Juegos Olímpicos, con Alejandra Carbone, Leandro Marchetti, Diego Drager, y Alberto González Biacho. Y después Juegos Panamericanos, en todos los Juegos Panamericanos y Juegos Sudamericanos. Me contaba Sergio que en los últimos Juegos Panamericanos, que se disputaron en Chile, bueno, obviamente con voz a la cabeza, tuvieron la posibilidad de ganar medallas. Sí, en los últimos Juegos Panamericanos fue un logro histórico de la esgrima argentina, porque luego desde los Juegos Panamericanos del 79 de Puerto Rico, que Mario Debrelas ganó la medalla de oro en espada, no habíamos podido volver a ganar medalla de oro en juego. Hemos ganado, sí, en campeonatos con Jesús Lugones, con Belén Pérez Morís, pero en esta ocasión ganamos la medalla de oro en los Juegos, con Isabel Ditela en espada femenina individual. Además ganamos medalla de bronce en espada por equipos, con Lugones, Guzmán y Tacani, y ganamos una vez bronce en florete masculino individual con Augusto Cerbero. A partir de todas estas medallas, digo, Sergio, uno diría, desconozco, ¿no? La actualidad en sí, digo, vos estás recontra, empapado, digo, es un buen momento, es un momento histórico, me definís, ¿cómo podríamos definir en este momento la actualidad del esgrima en el país? Es una buena actualidad, digamos, está creciendo con las escuelas de desarrollo, varios clubes también interesados después de la pandemia, que nosotros teníamos temor, sin embargo, temor porque la gente estuvo mucho tiempo sin salir de la casa, sin embargo se volvió a volcar en los clubes, y la esgrima, bueno, gracias a Dios, está en un buen momento y a nivel internacional, digamos que estos logros que hemos tenido en los Juegos Panamericanos de Toronto, en los Juegos Panamericanos de Santiago, venimos promediando los últimos, en los Juegos Anteriores ganamos cuatro medallas, y ahora, bueno, con la de oro, realmente es un momento muy bueno para nosotros. Un momento importante, acá estamos hablando con Sergio Turiase, mientras vemos a dos representantes de nuestro país también, chicos, ahora vamos a estar hablando con ellas, acá Sergio los está escuchando por si les quieren hacer alguna consulta. Hola Sergio, ¿cómo te va? Ese Quielesosa te saluda, bueno, felicitaciones, por la obtención de la medalla, yo lo recuerdo bien, lo vi justamente el combate de Isabel Litela contra la peruana Calderón, y la verdad que fue emocionante, fue un logro importante para el deporte argentino, felicitaciones por ello. Para la gente que tal vez no sigue la esgrima, no vio nunca un combate de esgrima, si nos podés nombrar cuáles son los dos o tres conceptos básicos de este deporte, ¿cuál es el objetivo? Bueno, primero un gusto hablar con vos, y lo de Isabel Litela además es mi ahijada, así que doble emoción. Ah, bueno, felicitaciones entonces. Sí, sí, sí. Bueno, acá el esgrima, digamos, consiste en tocar al adversario con la punta del arma sin ser tocado, ¿no? Es el arte de tocar sin ser tocado. Por ejemplo, tenemos tres especialidades, el florete, la espada y el sable. Digamos que te hago un pequeño análisis porque son diferentes, son como tres deportes en uno. Bien. En la espada vale todo el cuerpo, que es lo que están viendo que está Lucía y Valentina, están compitiendo en espada. Pueden tocar en el pie, en la mano, en la careta, todo el cuerpo, pero siempre con la punta, únicamente. No vale filo ni contrafilo. Y no hay ninguna convención. El que toca es punto. Si tocas es punto, no, no. Si tocan los dos, un punto para cada uno. ¿Cuántos puntos es cada combate, Sergio? Las series eliminatorias son a cinco puntos. Y los cuadros de eliminación directa y finales a quince. Y después tenemos el florete, que es el arma que la mayoría de la gente inicia. Vale solamente el tronco y hay una convención. Vale, o sea, si tocas en una pierna, no vale el punto, pero ahí hay reglas. El ataque tiene prioridad sobre un contraataque. O sea, si tocan los dos, al mismo tiempo no hay punto. Cada una espada es uno para cada uno. Y entonces tiene que atacar uno primero. El que ataca primero, ese es el que el juez, el árbitro, le da el punto. Para poder, si te atacas, si te ganan iniciativa de ataque, vos estás obligado a parar, a desviar el arma, y ahí podés retomar tu acción ofensiva. Y después tenemos el sable, que es la única arma que hay de filo, de contrafilo y de punta, que deriva de la caballería. Ahí vale, el blanco es de la cintura para arriba todo el cuerpo. Y también la misma convención. El ataque tiene prioridad sobre un contraataque. ¿Pero tiene filo esa, Sergio? O sea, en las armas deportivas olímpicas no, no tienen filo. No, no. Pero deriva del arma de San Martín, los granaderos. O sea que hacen la carga de caballería y cortan. No van tanto con la punta, sino van con el corte. Ese es el sable. Por eso el sable van a ver que son paradas más amplias. Yo tengo ahí un sable, una espada, un florete, si después lo quieren ver. El sable son paradas de bloqueo más grande porque viene el ataque de corte. En cambio con el florete y la espada, es solamente con la punta que vale. La punta tiene un interruptor, entonces prende la lucecita para ver quién gana. En vez de que haya sangre, hay una luz. No es mal. Estamos hablando con Sergio Turiase. Sí, no, sí, sí, por favor. Chicas, si me permiten, voy a ir un poquitito para atrás. Lo voy a dejar acá, Sergio. Voy a ir a hablar con las chicas. Las voy a ir a interrumpir. Chicas, esperen. Bandera blanca, por favor, esperen. Esperen, por favor, sáquense en las caretas. Quiero hablar con nuestras representantes. Uy, estás muy acalorada. ¿Nombre, edad, colegio, cuántos años y demás? No sé, Vinínovich. Dale aire. Esta señora, 14 años. ¿14? Sí. ¿Cuánto te dedicas a la esgrima? El año pasado. ¿El año pasado empezaste? Sí, a mitad, a mitad. Y apasionada por este deporte. Sí, definitivamente. ¿Sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Representar al país? ¿Alguna obtención de medalla? De llegar lejos, lo más lejos posible. Y un vaso de agua, Néstor. Por favor, por favor. Muy bien, vamos por acá. Me voy por acá. A vos te veo más tranquila. ¿O es más interno lo tuyo? Interno, no. Hace calor. Y esto pesa. Claro, te iba a decir eso. Bueno, aprovecho, gracias chicas, por recibirnos. A Sergio que nos abre las puertas. Siempre con este trajecito. Siempre. Es un traje que si se llega a romper la espada o algo, te protege. Y además, ayuda mucho a recibir todos los golpes. Tiene muchas capas. Y da calor. Tiene calor. Ah, está, mirá. Y con el escudito del club. Perfecto. Pero, ah, mirá, mirá que bueno. Miren, miren, chicos. Claro, qué bueno. Es un peto de plástico para protección. El peto de tela, la chaqueta y el pantalón llega más o menos hasta acá. O sea, estás todo protegido del torso. Y las piernas también. Estás medias que cubran toda la pierna para proteger todo el cuerpo. ¿Cómo llegaste al esgrima? Y yo vine acá. No hay aire acondicionado, chicos. Respondo rápido. Yo empecé en volei acá. Y cada vez que pasaba para volei veía las al esgrima y me llamó la atención. Y un día quise probar y descubrí que me gustaba más el esgrima. Y empecé hace un año, poco menos de un año. ¿Qué tal Sergio como coordinador? Un amor. Una hermosa persona. Y la verdad que ayuda mucho. En las competencias da muchos ánimos. Y es muy lindo dar un poco a casa. Vení, vení. Vení para acá, Sergio. Vení para acá, Sergio. Sí. Vení para acá y grima. Ese es el... Claro, ahí está el escudo de Jeva. Voy a pasar de este lado. Sí, sí, sí. En Sudamérica, lejos. ¿Me decías? Es el club más importante de Sudamérica. Claro. Sin ninguna duda. Como polideportivo, las tres sedes. Newberry, Aldao, San Martín, todos los deportes. Salen Leona, salen equipo nacional en gimnasia también. El chico que sacó medalla de plata ahora en los Juegos Americanos. Representa a Jeva. Me encanta, me encanta. ¿Y están buscando alguno más ahora? Yo quiero... Yo tengo 34. Una joven promesa. Te vimos recién cuando corriste acá, que no sé qué había... Y vimos la velocidad que tenías y creo que... Puedo, puedo. En un ratito, chicos, voy a estar peleando con algunas de las dos chicas. Vamos a ver quién tiene la suerte de combatir conmigo. Y... No, voy a aprender, voy a aprender, Sergio. Me vas a aprender algunas cuestiones básicas. Te grito para que te defiendas bien. Ahí está. ¿Dejás de hacer una pregunta más, Sergio? Sigamos acá en el... Cortita. Sí, dale, dale. Dos quiero hacerle. Primero, ¿quién es potencia mundial en esgrima? ¿Hacia dónde apuntamos? Y segundo, ¿cuáles son los beneficios de la esgrima para aquellos que quieran empezar a practicarlo? ¿No? Bueno, la primera pregunta, o sea, las potencias dependen un poco de la especialidad, pero en general Francia, Italia, son los países más importantes en las tres armas. Pero Estados Unidos creció mucho en la última década. En Sable los húngaros también son muy buenos. O sea que... Y a nivel de... Los panamericanos, Estados Unidos. Y después los beneficios es la coordinación, la concentración, un deporte muy completo, pero tiene la diferencia como un ajedrez que se lleva, digamos, al movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos casos de mejora escolar a nivel de concentración, los chicos que se dispersan, que tienen... Sí, 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 porque acá no podés... Es un segundo y te toca, entonces no podés dispersarte y tenés que estar focalizando. Y bueno, después los de todos los deportes, cardiovascular y la calidad de vida que tiene el deporte. Sergio... Competir y tener una vida en competencia, ¿no? También, Sergio, que es importante. La competencia lo que te permite es tener metas, los jóvenes tienen metas, y entonces se dedican a estudiar y a practicar deporte. El deporte federado lo que hace es ordenarte. Porque vos tenés tú una trayectoria... Ellas empiezan en categorías cadetes, precadetes, juveniles, nivel nacional, después se lleva bien nivel sudamericano, nivel panamericano, y después se pueden aspirar a nivel mundial, olímpico. Entonces, toda esa trayectoria hace que vos transiste en la adolescencia, con metas de vida, vida sana, alimentación ordenada, dormir, descansar adecuadamente. Entonces, eso es lo que da el deporte federado. Cualquier deporte, no solo el esgrima, por eso es muy tan recomendable para la juventud, y más en estos momentos que Argentina necesita que la juventud se ordene y tenga metas. Ahí me quedaría... ¿Está bien? Sí, Mati, sí, sí. Sí, ¿qué tal, Matías? Te saluda, ¿qué tal? Buen día. Es muy interesante lo que estás contando. Pero, ¿sentís que no hay un reconocimiento en este deporte o popular acá en Argentina? Mirá, no es eso. Lo que pasa es que lo popular, digamos, lo masivo es el fútbol, o sea, son otro tipo de deporte. Nosotros tenemos... No es fácil comprender un match de esgrima por la televisión, entonces, también tenemos elementos que no son tan económicos, entonces, no es tan sencilla desarrollar la esgrima. Es un deporte reconocido, o sea, cuando están los Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Olímpicos, tiene su espacio en los medios, y nosotros estamos muy contentos. Siempre queremos más, pero tampoco sabemos las limitaciones de nuestro deporte. No, digo, me quedo con... No reniegan de esto, del espacio que tienen ahora. No, no, siempre queremos más para que se acerque más gente, pero también es bueno que se acerquen otros deportes. Mientras practiquen deportes, que cada uno vea el bolsillo, el acceso que tiene, pero que hagan deporte, que estudien y que hagan deporte, y que trabajen. O sea, los tres pilares de la vida cotidiana. Para la sociedad, que seamos una sociedad ordenada y sana. Perfecto. Chicos, en un ratito vemos en acción a la Promesa Doldán, ¿eh? Vamos. En un ratito vemos a la Promesa Doldán acá en acción. Me van a enseñar, sí, sí. Así que, bueno, nos vemos de acá en un ratito desde la sede Aldao del Club Jeva, chicos. Cristian, querido, ¿cómo andás? Ah, güey. Mirá cómo estás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me ves con este movimiento? Mirá. Bien, perfecto. Detrás de este casco, estoy yo, estoy yo, estoy yo. Mirá. En un ratito ahora les voy a decir como... Sí, sí, estoy bien, pero las poses ahora me las va a estar enseñando Sergio acá, pero me gustó la partida. La partida es así, ese, mirá. A ver. Estamos aprendiendo grima con Cristian Roddán, ¿eh? Cuando sale la luna. ¿Qué? Qué dominio. Qué dominio. Sí, zorro. Una especie de zorro más o menos caro. Sí, por otro, el zorro. Cristian. ¿Estoy bien así, Sergio? ¿Estoy bien dominando? No, no. Podés mejorar el perfil. Está un poco desbalanceado. No me gusta, me digas así. No, no está bueno. Dijimos que íbamos a decir que estaba bien. Estás ofreciendo mucho esta zona. Esta zona. Tenés que perfilar. Contanos, contanos, Sergio. Recién nos preguntaba Ezequiel. ¿Qué es esto? Primero, ¿cómo pararnos? ¿Y qué tengo en la mano? Por empezar, yo te quedé una espada. La espada, la espada que habíamos visto, que se toca solamente con la punta, todo el cuerpo. Bien. Entonces, la guardia tendría que ser un poquito más con el brazo más semiestirado. Muy bien. Ahí. Bien. Y acá más derecho, un poco más perfilado. Es una mezcla de floreta y espada la guardia esta. Entonces, ahí está. Cuando estiro el brazo, salgo a atacar con esta pierna. Exacto. Y vuelvo protegido. Vamos a ver, no sé, cuesta un poco la parte de que se perfile. Vamos a ver si se va a perfilar por necesidad, tal vez. Hacernos quedar bien, ¿eh? Nuestro representante de Viva la Vida, en vivo, Aprendiendo Grima. Primer combate de Christian Doldan, ¿eh? Ahí estamos. Vamos, ¿eh? Tenemos fe. En guardia. ¿Listos? Atención. A ustedes. Acá hay un punto. Acá hubo un punto. Vamos todavía. Sí, un punto para Christian. Listo. A ustedes. Ahí gasté una linda parada. ¡Uh! Me agujerió. Me pareció como un punto. Yo te digo que me agujerió, ¿eh? Lo único que voy a decir es que me agujerió la camisa, chicos. Acá está. Vengan a buscar. Vengan a buscar. Vengan a buscar porque me agujerió. Pero querido, protejete un poco. ¿Algún sponsor que pueda? Acá está. ¡Oh! Dándolo todo, ¿eh? Dándolo todo, chicos. A ver, a ver. Bueno, papá. Ey. Sergio, pará. Está todo bien que sea una joven promesa, pero no es para que me trates así, Sergio. El punto tuyo fue muy fuerte también. Ahí está. Definitorio. Último punto. El último punto. A ver, atención. Uno a uno. A ustedes. Sergio Turiasi. Aquí están. Doldan. Vamos, Cristian. Vamos. Cuidado. Uy, 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 uy. Dale, papá. Sergio, ¿y eso qué es? Se escapó. ¿Eso qué es? Abandono. Gané por abandono. Me retiro, me retiro. No, no se puede así. Ay, Dios, me cansé. Muy bueno. La próxima, la revancha, vamos a hacer. No, no, no. Pará que Sergio se pone violento, ¿eh? Por algo es el de ustedes. De la selección argentina, chicos. Me entusiasmo un poco. Me encantó, me encantó, Sergio. Bueno. Poco adrenalina, pero bueno. Poco adrenalina, claro. Está bueno, digo, para la gente, digo, cuánto, el que, así como yo, que arranca de cero, ¿en cuánto más o menos puede dominar la técnica? Bueno, no es sencillo, o sea, lleva, porque el desplazamiento no es natural. Claro. O sea que, pero bueno, 10 clases en espada pueden empezar a competir, a competir, a practicar en espadas eléctricas, que es lo lindo. 10 clases y la iniciación, no sé. Me encanta, me encanta. Muy bien. Chicos, voy a cerrar, si les parece ese ahí a todos, voy a cerrar con una competencia profesional, ¿sí? Las quiero ver a las dos chicas pelear. Vamos a ir del otro lado así porque, mirá, Sergio nos va a mostrar. Vos ese seguramente la tenés clara estas cuestiones, pero están enganchadas las chicas con unos cables que van a marcar el tanteador, ¿no? Así que va a venir Sergio, nos va a explicar y nos vamos a ir con gente que pelea de verdad. A ver, Sergio, primero, antes de arrancar. Bien. Vení, Sergito. Tres puntos. Antes de arrancar, vení a este lado para saber. El cable, lo que conecta es para que las personas, cuando marcan el punto, se ve ahí. Claro, mostrarle, tocá a Lucía, bueno, cuando toca la tiradora, ¿estás parado? Toca, se puso rojo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí tocó, la tiradora de la izquierda va a prender luz verde, la tiradora de la derecha, luz roja. Ahí se está conectando, vamos a ver si no funcionó recién. De manera olímpica es así, Sergio, que se trabaja. Ahí no lo marca. Uy, bueno. Todos los puntos para vos, todos los puntos para vos, no importa. Vamos, conecta muy bien, a ver. Ahí está. A ojo, claro, a ojo, si querés. Ahí puede ser que tenga mal el cable. Vamos a ojo, no pasa nada. En guardia, en guardia, no, no, va a andar, va a andar. Ahí está, bueno, vamos a, yo lo voy a dejar a Sergio con el mic, que va a ir dando las indicaciones. Incluso va a ser de árbitro también, así que bueno, dale. Bien, vamos entonces. Agar. ¿Listas? Se tienen que poner la protección, eso por supuesto es obligatorio. ¿Listas? ¿Listas a ustedes? Ahí vemos la movilidad siempre lateral, no pueden salir hacia los costados. Y siempre amenazando con la punta porque vale solamente de punta el toque, no vale de fito. Ahí vemos, ahí, sí, funciona, está mal conectada. Ahí es un punto para cada uno. Uno cada uno. Vamos a terminar a tres, el que gana a tres. Lucía uno, Valentina uno. ¿Listas? ¿Listas? A ustedes. Bien, tengo un gana a las chicas. Sí, hacen batimientos y algunas reacciones, digamos unas preparaciones para poder atacar. Es un buen momento para un punto, eh. Ahí atacó Valentina, dos a uno va ganando Valentina. ¿Listas? A ustedes. Match point, dirían en tenis. Match point para Valentina que está a la izquierda. Se siente, se siente. Tensión. Quedó sexta en el nacional de sub 20 y Lucía ganó medalla de oro en precadentes. Genial, las dos. Bueno, golpe doble, victoria, victoria 3-2 de Valentina. Se saludan y felicitaciones. Muy bien, ahí termina. ¿Cómo se saluda? Termina ahí. Con el arma saludaron y se dan la mano o un beso, depende. Muy bien. Genial. Muchísimas gracias, chicas, eh. Muchísimas gracias. Y acá nos despedimos. Queríamos conocer un poquitito más sobre la esgrima. Creo que lo hemos hecho bastante bien o por lo menos, ¿cómo me viste? Aparte que me agujereaste acá el estómago, Gómez. Acá la guardia está acá a dos cuadras. Sergio, te queremos agradecer. Gracias por difundir el deporte. Y al club en el gimnasio de esgrima. Ahí está, perfecto. Sergio Turiase, DT de la selección argentina de esgrima. Nos despedimos de esta manera aprendiendo más sobre este deporte, chicos. Chau, chau. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.